La gente espera las 5 cuotas, hay consumo que se retrasa dentro de lo posible, no lo urgente, pero sí lo que se puede programar. Uno nota que los clientes nuestros de tarjeta central tienen una programación de ese consumo y esperan todas las oportunidades que se hacen las 5 cuotas. No solamente para el regalo del día al niño, si hay que remodelar algo en la casa se aprovechan las 5 cuotas. Bueno, sí, para este caso hemos puesto algún tipo de restricciones. Entonces, porque lo que queremos es festejar justamente el día del niño. Yo no quiero encontrarme con que le regalan al nene las 4 cubiertas del auto para irnos al extremo, pero salvando esas distancias un poquito groseras del consumo está prácticamente todos los comercios y todos los rubros habilitados para este evento. El crecimiento del consumo en este tipo de posibilidades donde hay 5 cuotas sin intereses se incrementa exponencialmente. Sí, el volumen de tarjeta crece hasta en 5 veces lo que es un mes normal o una semana normal de consumo. Claramente se observa que mucha gente retrasa o planifica el consumo para estas oportunidades. David, ¿a partir de cuándo o si ya está en vigencia y hasta qué día? Comienza el jueves, este jueves de 16 y termina el domingo. Mencionaste, hay algunas restricciones, como por ejemplo. Restricciones puntuales como los rubros que no son características propias para regalarle a un chico. Como te dije recién, taller mecánico, el cambio de cubiertas, lo que es construcción, ferretería, supermercado, gas, combustibles y afines, que no son rubros que no tienen ni la más cercanía con lo que sería el regalo de un día al niño. Es difícil para la mutual implementar nuevamente las 5 cuotas, de verdad porque el dinero está muy caro, con una inflación que va a estar rondando el 35% dicen algunos y con lo que cuesta hoy ir a sacar un crédito y hacerlo en 5 cuotas, es oneroso. Es oneroso, es un desafío muy grande, lo que nosotros estamos haciendo, en algún momento planteamos si poder nuevamente salir con estas 5 cuotas o no, decidimos que sí, de hacer el esfuerzo. Hoy claramente el costo de financiar 5 cuotas es muy elevado, porque en toda la economía las tasas han subido exponencialmente, tanto las pasivas como las activas, y nosotros hemos tratado de no trasladar eso a los costos financieros y lo que se ha trasladado ha sido muy marginal, porque en el fondo seguimos teniendo un servicio social.